¿Quién sabe del reportero Sánchez Lara? Bueno, aquí nadie de nosotros, estamos enterados. Estoy viviendo en la sierra pensando que no me encuentre Porque me siguen las leyes como a cualquier delincuente Por ver escrito en la prensa las mañas de un presidente Buscando contrabandistas me hallaron los federales Les dije soy periodista y vieron mis credenciales Resultaron ser muy nobles pues no quisieron llevarme Hay gente que sí trabaja para servir a mi patria Otros fingiendo ayudarles resultan ser unas ratas Y cuando alguien lo descubre Si no lo encierran lo matan Devaluaron la moneda Antes dólares cambiaron De la noche a la mañana Son pocos los millonarios Mientras que el pueblo se hunde Pues no le alcanza el salario Soy reportero y escribo tan solo lo que ha pasado México es un gran país y no hay forma de negarlo Pues lo han robado tres siglos y no se lo han acabado A todos les viene el saco Si están llenando el morrán No se lleven el dinero A otra parte a guardar Si en México se hacen ricos Aquí lo deben gastar Aquí lo deben gastar Aquí lo deben gastar